Se acerca la temporada alta en la región en donde turistas tanto nacionales como internacionales llegarán a Magallanes, muchos por crucero y otros por avión, por lo que desde la zona aeroportuaria ya tienen los ojos puestos en lo que queda del año. Esperamos que repunte la cantidad de pasajeros salidos, de tal forma de que vayan mejorando el movimiento y se pueda gatillar lo antes posible el desarrollo, la ampliación del terminal, que es necesario. Un repunte en la cantidad de turistas, especialmente para Punta Arenas, que para poder agrandar la zona de pasajeros tiene que tener 600.000 salidas en un año. El caso particular de Natale va en franco crecimiento, hay un desarrollo bastante bueno de la actividad, hay un movimiento pasajero en crecimiento, ya tenemos del orden de los 60.000 pasajeros que se han movido durante este año desde Puerto Natale. Acá en Punta Arenas está un poco más frenada la situación, esperamos que repunte para poder llevar a cabo la inversión acá de ampliación del terminal, porque eso se gatilla en base a la cantidad de pasajeros salidos por este aeroportuario. Acá en Punta Arenas está en el orden de los 358.000 pasajeros salidos, hasta el mes de agosto, y en Natale 60.000 pasajeros salidos al mes de agosto. De igual forma, a partir de noviembre incrementan los vuelos. Nosotros durante esta temporada, en este mes, tenemos del orden de los 10 a 14 vuelos diarios, dependiendo del día, hay días que ponen más vuelos, hay empresas que no operan todos los días acá, entonces tenemos hasta 14 vuelos diarios. Ya en el mes de noviembre se activa mucho más, por cuanto comienzan los vuelos hacia el territorio antártico, y también las empresas aéreas aumentan la frecuencia. Actualmente en Natales hay dos aerolíneas realizando viajes. Y en Punta Arenas, si bien están todas, hay una compañía que realiza vuelos solo algunos días de la semana. ¡Gracias! ¡Gracias!